Grecia celebra la victoria de Siritsa. Durante su primer discurso, después de haber ganado las elecciones griegas, Alex Tsipras prometió acabar con la austeridad. Grecia pasa a página. Grecia deja atrás la austeridad de la destrucción, el miedo y el autoritarismo. Deja atrás cinco años de humillación y sufrimiento y se encamina con optimismo, esperanza, dignidad y paso firme hacia una Europa que está cambiando. El pueblo griego ha decidido que ya no quiere seguir con la política de austeridad y destrucción. Palabras de Tsipras al dirigirse a los ciudadanos desde un palco colocado ante la Universidad de Atenas. Estas son las elecciones más importantes de la historia reciente de Grecia. Nosotros, los jóvenes, hemos abierto una nueva vía. Grecia va a cambiar y también lo hará Europa. Todo va a cambiar. La austeridad va a terminarse. Vamos a dejar de ver a gente sin techo en las calles y los bancos dejarán de confiscar nuestras casas. Miles de personas se congregaron en la plaza de la Universidad para escuchar el primer discurso de Alexis Tsipras tras el anuncio de los resultados. Todos esperan que mañana Grecia pase página dejando atrás a la tróica y la austeridad. Desde la Atena para el Euro News, Nicoleta, Grecia.